Felicito realmente, de parte mía, como mexicano, oír esta rola, pues ahora sí que me prendió grueso. Ya tú decide con quién te quieres ir, pero pues acá en este equipo ya estamos más que fuertes, podríamos hacer unas rolas ahí de aventarnos una de José Alfredo, como cuál te late de José Alfredo. La verdad de Rancher hace un montón, pero ahorita con los nervios... ¿Qué me dices? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a... Sé que tendrás que llorar... ¿Y cómo dices? Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a... ¡Con vuestras palmas! Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero, ¡Eso! Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ¡Vámonos! ¡Ándale, güey! Ni nadie quien me comprenda, ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Aplausos para Adriela! ¡Armonía y todo! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué bonito! Te espero en mi equipo, Adriela, ¿eh? Así que ahora te toca decidir si te vas con Don Alex, si te vas con Eva, o te vas con Luis Enrique. Muchas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias. Yo vengo desde Cusco. ¿Qué pasó? ¡Cusco! ¡Aplausos para Cusco, Perú! Un saludo de Mariachi de Cusco. No soy Mariachi femenina. Y tengo que mandar saludos a todo el Cusco y a mi familia que por tratarme de la distancia, tal vez no está aquí, pero me está viendo y los está viendo a ustedes. Muchas gracias por darme esta oportunidad desde tan lejos vengo. Haciendo mucho sacrificio, pero estoy aquí porque tenía este sueño. Quería sacarme esa espinita de yo también poder pisar este escenario. Gracias a los cuatro y a todo este público. ¡Qué linda! ¡Bravo, Adriela! ¿Con quién te vas? ¿A quién eliges? Luis Enrique. Aquí estoy con los brazos abiertos. Eva. Alex. Me voy con Eva y John. La señora Eva y John. ¡Qué bonito! Se la juega por la maestra. Eso. Ahora voy. Ahora te quiero ver. Para acá, para acá, para. Machita linda, vamos a trabajar lindo. A saber. Eso es. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, pero ella se va conmigo. ¡Ay, qué bien! Ella se va conmigo hoy. Sí, señor. Eso. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! Eso es. Bravo, Adriena. Gracias, mi amor. Adriena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Eso es. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es! ¡Se fue conmigo! ¡Se fue conmigo! Se fue contigo, se fue contigo, se fue contigo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Él se fue contigo y se fue contigo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Nadie está contigo, ayer está contigo. Yo no sé mañana, mañana. Mañana. Ha pasado mañana también. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana nos comemos un ceviche, amor. Sí, claro. De toda manera. Felicidades. Se ha llevado una hermosa, amor. Muchísimas gracias. Muy bien.